Usted es un hombre de buen comer y que además con el recorrido del mundo siempre anda probando sabores pero sabemos que siempre que vienen periodistas de talla mundial a darnos talleres usted lo recibe con lo autóctono, con mutifarrita, con chicharrones es como restacar el valor y lo sabe muy bien porque justamente la fundación que usted preside preserva algo que hizo sabiamente el Nobel de Literatura Colombiano que fue destacar el olor, los sabores, no en vano hay algo que se llama el olor de la guayaba y es que claramente esto tiene un valor en nuestro contexto de que es único cuando las personas vienen de fuera lo que van a probar es un sabor propio nuestro nuestra culinaria, de nuestra producción por ejemplo de frutas, de nuestra comida de mar en fin, eso es solo un encuentro aquí